En la placita de este pintoresco municipio, ahí se encuentra Jocelyn Flores, si nos tiene los detalles, Jocelyn. Así es, muchísimas gracias y muy buenas noches, licenciada César Mejía y a todos nuestros televidentes. Efectivamente, nosotros a esta hora de la noche nos encontramos desde el municipio de Valledián, ya que lamentablemente hace unos instantes se ha registrado un fuerte tiroteo y ha dejado como saldo una pareja heridos, quienes fueron asistidos por paramédicos del cuerpo de bomberos siempre de este municipio y siendo llevados hacia un centro asistencial. En hasta este lugar también han llegado las autoridades policiales y nos han manifestado que efectivamente en este sector hay cámaras de vigilancia, pero mejor vamos a tratar de conversar con ellos. Muy buenas noches, ¿cuál es la prelimina que ustedes manejan? También vamos a estar pendiente de esta noticia que lamentamos, Valledián es un lugar turístico y esto afecta un lugar turístico también, Carlos Raudales, no sabemos si lo van a trasladar aquí al hospital escuela o lo llevan al hospital adventista.